Música Unánimemente las cuatro administraciones hemos decidido impulsar la exhumación de la Fosa de Monumento y todos hemos coincidido en que vamos a firmar en breve un protocolo de intenciones que dé paso a lo que puede ser un convenio y cuanto antes poder plantearnos la exhumación. Llegar hasta ese punto de la identificación genética que hace la Universidad de la Facultad de Medicina de Granada y en el cotejo de los datos tanto de los restos como de los familiares que quieren los restos de aquellos que ya no saben de nosotros. Música Es una gran noticia que nos hayamos puesto de acuerdo que pronto vayamos a poder tener documentos y que pronto el Ayuntamiento de Sevilla que es quien tiene que jugar el papel central en este tema con la colaboración del resto de administraciones pues esté en condiciones de licitar los trabajos que nos permitan pues en un periodo más o menos que nos hemos dado de tres, cuatro años, más cercanos a tres que a cuatro pues el poder devolver la humanidad a casi 2.600 familias. Siempre que se ha visto que hay una colaboración y un entendimiento estrecho entre todas las administraciones eso siempre redunda en un mayor impulso y en una mayor prontitud a la hora de acometer este tipo de cuestiones. Música Música